Aquí llegó la Paz de la Solís, Luz de Guajua Pantanaona, en la curva de la Primera Mixteca, y ahí viene bailando de bonito, y quiero que salga, aquí viene mi gente, listos a la salida, cuéntala, la móvil, tiene el bravo, la fuerza, el que le dio cintura, el que pasó con cintura de un compadre, lo va agarrándolo, y ahí está en secundar, la bajó a los claros, y ahí va le chinando, asura cómoda, el nombre que hace de escola por la nuevo, señores y señores, este es un límite de la Almito Flores. Vete la plaza de los columbos. ¡Venga el brazo! ¡Venga el brazo! ¡Esta ronda es en cuestión! ¡De la primera tierra, papá! 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 ¡Soy a mi brincando! ¡De la segunda tierra, papá! ¡Que en la primera tierra, papá! ¡Cantil, papá, de la noche! ¡Que en la primera tierra! ¡Que sin nada! ¡Que chistón! ¡Qué, los noves! ¡Los ya han pecado las letras! ¡Vengan las siete horas! ¡Qué, los noves! ¡Que son el trigo! ¡No hemos hecho la madre! ¡Parece que sí! ¡Yo chavo le paso al agradecer, ¡Todo que se llama le block! ¡Aprenta, papá! ¡Escúchame! ¡Aca está saliendo señores, señores, estallando a los lazos, y se trae a los maestros! ¡Y se trae a los maestros! ¡Es el vacío de la ciudad! ¡Aquí viene la venta! ¡Se queda! ¡Se pelea! ¡Se queda! ¡Está no quedando el mismo! ¡Está no quedando el mismo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!